Gavino Restaurante presenta las 8 de ángulo informativo Alerta, huracán Beril se mantiene en categoría 4 y se clasifica como catastrófico, se espera que toque tierra en Quintana Roo y Yucatán. Ya está el ejército en Quintana Roo, desde luego Marina, decirle a la gente que estamos pendientes. Gobierno de México se prepara. El presidente López Obrador activa el plan de contingencia en Quintana Roo. Ejército y Marina están listos en Chetumal. Relanzamiento del programa VIVE. Nuevas estrategias de prevención del suicidio son anunciadas por Jorge Mojica del Consejo Estatal Ciudadano. Sin multas en la FENADU. El alcalde Toño Ochoa anuncia que no habrá sanciones por conducir en estado de ebriedad en retenes antialcohol durante las fiestas de la ciudad. Están sacando su mercancía, es ponerla y pues no se dan cuenta de que esto nos afecta a nosotros como peatones. Nos gustaría pasearnos más, nos gustaría ir de compras, pero las rampas, sinceramente, cuando ando uno solo, o te vas de boca o te vas de espalda. Sigue la polémica por obras en centro histórico. Denuncian falta de infraestructura adecuada para usuarios de sillas de ruedas y débiles visuales. Locatarios no están de acuerdo con la obra semipeatonal. Enfrentan a personas de la tercera edad e invidentes. Ya sabemos el desfalco tan grande que se hizo, el exgobernador, ya no supimos qué pasó con él. La diputada Sandra Amaya demanda respuestas sobre los 25 mil millones de pesos desviados de la pasada administración. IMSS Bienestar. Zoe Robledo inicia la entrega de credenciales en 23 entidades. Grupo Corleone presentó 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 Grupo Corleone presentó